¿Cuál es tu opinión en términos de lo que ocurrió el último fin de semana con árbitros que no son profesionales? ¿Después salió así, pero los asistentes de él no? ¿Este partido estuvo envuelto por muchos fallos arbitrales? Siempre cuando uno va a jugar a Zulaga o a Calama, los líneas no son... Siempre son de zonas cercanas. Creo que pensarlo es conseguir tampoco esto a la altura de esta noche. Luis, usted lo personal estuvo con Bielsa. ¿Es parecido el trabajo que hace Arano en Calama y de Agua? ¿Cómo carixta que iba a hacer eso? Bien, bien. Es un trabajo que a mí me parece que tarde o temprano tiene que dar lo tuyo. Solamente menos de uno. Que nosotros nos dejemos entrenar y que creamos lo que está haciendo Peter en este momento. Obviamente el trabajo es similar o muy parecido a lo que hacía Marcelo en ese momento. Tuve la posibilidad de trabajar con él mucho tiempo y creo que es un trabajo que en realidad te va a dar resultados siempre cuando uno crea lo que está haciendo. El hombre nos dijo, a título personal, que se habían enredado un poco con este cambio de técnico y con la seguridad basada. ¿Lo había sentido en ese aspecto, por lo menos a él? ¿Enredarse? ¿Qué sentía? No está a la altura, no sé. ¿Por qué afectó el cambio? No, afectó. Obviamente por el tema exterior creo que se complica por todo lo que pasó. Pero, te repito, uno vive esto, es profesional de esto. Y uno tiene que dar puertas a la página lo más rápido posible. Así como nos pasó en el campeonato pasado, perdimos una semifinal como no queríamos perder. Por eso solo tenemos que dar puertas a la página olvidando lo que pasó. Creo que hoy el técnico que está acá es Peter, tenemos que apoyarlo y trabajar y ambientarlo lo más rápido posible. En lo personal creo que lo hemos ambientado lo más rápido. Y creo que el trabajo a lo largo tiene que dar los puntos. Porque ese trabajo para un estudio muy caro. Creo que depende de nosotros que nos dejemos detener y que creamos lo que hay que hacer. ¿Y para dar el punto de esa página sería clave? No, no, derrotar y trabajar. Es la única solución para esto, para darle un sentido a lo que nosotros queremos es trabajar. Y tener toda la disposición para lo que te pide el técnico. No sé si sintió la ausencia, lo que pasa es que también estábamos acostumbrados a la forma de él. Ya estábamos acostumbrados, ya nos conocía. Pero bueno, son cosas que pasan. No por eso quiere decir que perdimos. Perdimos porque creo que desde que estaba Ivo, en los últimos partidos también, empatamos y perdimos. Los que juegan en la cancha somos nosotros. El mensaje que nos dan los técnicos son claro, pero si no lo hacemos adentro de la cancha, los responsables somos nosotros. Me parece que además de que esté afuera del banco, que es importante o no, creo que nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de los partidos que no vivimos hoy. Pero hay diferencias en la pandemia, ¿no está la primera? ¿Técnicos? No, no, no es lo mismo. Yo no soy quien para opinar los técnicos. Cristian creo que trabaja muy bien, ustedes lo ven. Yo creo que el Ivo también trabaja muy bien. Son distintas formas de trabajo, pero creo que son buenas las dos. Yo no soy contigo, a algunos lo quedaron de una manera y a algunos otras. Pero nosotros tenemos que tratar de agarrar el mensaje que nos dan ellos para el fin de semana comentar los errores mínimos. Pero como dije, los responsables y los que entramos a la cancha somos nosotros. Tenemos que hacernos cargo de eso. Fernando, hablando del fin de semana, es clave para ustedes si derrotará Cobra López. Sí, es clave. Creo que venimos de, no sé si, cuatro partidos, cinco, cinco, sin ganar. Y ganando es donde agarrás confianza. Ganar en el fútbol creo que es importantísimo. Venimos, como te dije, cinco partidos mal y de local creo que tenemos que ganar para salir de este momento. Creo que jugadores hay, compromiso hay, no solamente los que entran, los jugadores de bancos, sino de todo. Así que esperemos, un poco, para regalarnos un triunfo a nosotros mismos, que la venimos peleando y venimos luchando para tratar de entrar en los peos. Cobra López ha venido, y los hilos también le hacen un buen partido, un correcto partido, pero no van a ganar en Cobra López. Sí, creo que nosotros, bueno, el partido, el más flojo creo que fue el más flojo, creo que fue el más flojo que hicimos, lo que la vida pasamos. Es un partido flojo, creo que se metió un poco de cansancio. El de Aborra del Salvador fue un partido atípico, me parece que... Yo siempre hablo con muchachos ahí, con algunos, con chico, y digo que hubiese preferido que no lo echen el jugador de ellos para que no sea tan exigente con las expulsiones. Me parece que eso condicionó un poco el partido. Creo que 11 contra 11 se veía que yo dentro de la cancha me daba cuenta que lo ganábamos. Yo no se da cuenta cuando estaba en la casaría. Y bueno, esas expulsiones fue un poco atípico el partido, porque en la altura y todo, me parece que al último hasta los problemas he empatado, ganado. Tuvimos muchas situaciones que no fue a las clubes completas. ¿Se te quedan desforzados a un jugador rival? ¿O quién se complica más de lo del campeonato? Sí, más de este campeonato, sí, vino pasando, sí, justo, palestino, con mi inglesa y turba también. Sí, 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 pero bueno, son cosas para comprar, todo para mejorar. Nosotros el objetivo es clasificar los play-offs, y ahí es la verdad. Pero es duro clasificar y no tenemos que relajarnos. Hasta ahora estamos ahí, pero estamos clasificados. Pero falta mucho y tenemos que local, dar todo para salir de este mal momento, que no lo merecemos. ¿No se espera que esté en la semana por si están en local? No, no, falta mucho igual. Pero nosotros no queremos más, no queremos empatar más, no queremos perder más. La realidad es que queremos ganar para salir de este momento que a ninguno le gusta, no solamente a nosotros. Pero creo que a la gente, al cuerpo técnico, a todos, queremos ganar para ganar confianza y para volver a hacer un poco lo que hicimos por el momento el terreno pasado. Aquí no hemos podido poder definir las ocasiones y por ahí desconsentraciones que nos cuestan goles. Y esa ha sido la técnica de estas cinco fechas, donde no hemos podido rescatar los tres puntos en la idea siempre. ¿Cómo ha sido la mano con el nuevo director? ¿Vivían dos partidos o dos? ¿Cómo ha sido? Bien, una buena relación. Bastante trabajo. Bueno, hemos trabajado mucho lo que nos faltaba a nosotros, lo que estábamos necesitando, ¿cierto? En Iquitos. En estos partidos, a lo mejor, en estos dos partidos que llevamos con este cuerpo técnico, a lo mejor no hemos cosechado lo que hemos trabajado. Pero ya me imagino que en los próximos partidos tenemos que empezar a meterle adentro, ¿cierto? Porque se trabaja bastante, ¿cierto? Las llegadas, llegar con más gente al área de rival para definir la jugada. Y eso, como le digo, lo tenemos que ya empezar a experimentar en los partidos. Entonces, es un entrenamiento que nos ha servido en ese aspecto para llegar mejor en la parte ofensiva y tiene que dar sus frutos. ¿Se puede conseguir ahora con Cobrelobo a volver a los triunfos? Sí, obviamente, si uno siempre quiere ganar. Nosotros igual teníamos la intención, obviamente, contra Cobre Sal, de llegar un buen resultado, ¿cierto? Un triunfo. Jugamos con nueve. Yendo con nueve jugadores, igual teníamos la mentalidad, y a lo mejor usted escucha en los comentarios, o los que pudieron estar allá. Siempre con nueve fuimos adelante, nos quedamos ocasiones, creo que tres, cuatro ocasiones claras de gol, mano a mano. Y no se pudo. Entonces, ahora, como usted me pregunta, si tenemos la convicción de ganar, sí, obviamente, vamos a ir a ganar. Nos sirvió, creo que mucho, uno se saca cuenta de ese y yo creo que nos sirvió mucho, como enseñanza, esto de que nos pusieron dos jugadores, porque con nueve jugadores pudimos correr más, nos dimos cuenta que podemos, que somos capaces. Y en este partido vamos a traerse, pero tenemos que pensar que estamos no dentro de la cancha, porque sabemos que así es la fórmula, correr, 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 y es lo que también nos pide este jugador.